Hay otro conflicto, hay otro porque los maestros no garantizan el inicio de clases. Hoy quiero saludar a Ludwin Salazar, Ejecutivo de Maestros Urbanos de Bolivia. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Igualmente, Patricio Molina, Ejecutivo Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia. Patricio, gracias por acompañarnos. Buenos días, Natalia. Un placer estar acá. Empezamos con usted, por favor. ¿Por qué no garantizan el inicio de clases? ¿Qué está molestando a los maestros? A ver, primera instancia, un saludo cordial a todo Bolivia. Gracias por el espacio. Estamos sumamente preocupados, ¿no? La anterior semana, el día viernes para ser específico, salió oficialmente la resolución ministerial 01 quebrado 2020. Una resolución ministerial que norma todo el accionar, todo el proceso, toda la consolidación de la gestión educativa en todo el 2020 en todos los subsistemas. Regular, alternativa y educación superior. Lo que más nos preocupa es que esa resolución ministerial fue trabajada durante toda una jornada. Se presentaron las propuestas de modificaciones en comparación a la del año pasado por parte del Magisterio Urbano Organizado a través de la Confederación, la cual estábamos a la cabeza. Lo que nos preocupa es que en esa reunión sí se había aceptado hacer algunas modificaciones que creíamos nosotros que son importantes para nosotros y son demanda de nuestros maestros de base. Pero lamentablemente algunas de ellas no han sido cumplidas y eso es lo que nos preocupa y nos molesta, ¿no? De todos modos, nosotros como institución, con la seriedad que lleva el caso, vamos a hacer conocer esto y nosotros vamos a exigir que se enmiende estos artículos. ¿Cuáles son los artículos puntuales que les están molestando? Pero no solamente en este gobierno, hablamos de varias gestiones que hasta ahora no están resueltas. Gracias Natalia. Un saludo cordial a todo el Magisterio Urbano de Bolivia. En primera instancia queremos expresarle, ¿no? De que nosotros como representantes nacionales del Magisterio Urbano de Bolivia tenemos instancias orgánicas. Nosotros trabajamos en una conferencia nacional especializada referente a la resolución ministerial 01 quebrado 2019. Y en estas resoluciones los maestros plantearon las demandas que creemos que son necesarias para profundizar el tema de la calidad educativa. Si bien es cierto, la resolución ministerial 01 quebrado 2020 es las normas generales que norma todo el proceso administrativo y de gestión educativa. ¿Qué hablamos? ¿Horas laborales, por ejemplo? Evidentemente ahí está el tema de la relación estudiantes-maestros, por ejemplo, de forma muy arbitraria, por ejemplo, la gestión de Roberto Aguilar se aplicó a rajatabla el tema del reordenamiento. El reordenamiento aplicando incluso el RAFUE que es de la ley 1565. En su momento incluso nosotros hemos pedido la eliminación del RAFUE. El RAFUE es la norma de la 1565 que la acoge el gobierno anterior y la aplica para el Magisterio. Que norma la relación maestro-estudiante. Por ejemplo, la demanda del Magisterio es que existan 20 estudiantes por maestro. Es una demanda del Congreso. Es una demanda que rectifica la Conferencia Nacional también. 20 estudiantes por maestro para profundizar el tema de la calidad educativa. Porque 20 estudiantes, creemos que el número de estudiantes es muy importante para que el maestro pueda dar la atención necesaria en los contenidos científicos. Sin embargo, de forma no objetiva nos ponen 35, 40 estudiantes en aula por maestro. Es un tema que no se cumple. ¿Qué otro tema no se cumple? Evidentemente aquello hemos planteado históricamente y pedimos que se pueda bajar el número de estudiantes. El tema del reordenamiento. Eso es lo que a eso el gobierno anterior ha sido optimizar ítems. Por ejemplo, cursos que tenían 25 estudiantes y otro tenía 23 estudiantes. Lo que hacían era fusionar cursos y sacaban un ítem. Entonces, el pedido del tema del reordenamiento es bastante nocivo para el sector Magisterio. Y hemos planteado incluso a la ministra Virginia el tema de poder avanzar en el tema de la demanda que tiene el sector Magisterio referente a la resolución 01 quebrado 2020. Nos hemos reunido con el Ministerio de Educación. Hemos trabajado de forma técnica en mesas técnicas de trabajo. Sin embargo, han aceptado las demandas del Magisterio. Pero el momento que la promulga en la resolución 01 quebrado 2020, resulta que varios acuerdos que se han plasmado entre el Magisterio Urbano y el Ministerio no se cumplen. Entonces, es una preocupación grande que tenemos. Y es por eso que de forma inmediata hemos solicitado nuevamente una audiencia con la ministra. Y tenemos el día viernes una reunión nuevamente con el Ministerio de Educación. A eso quiero oír. ¿Cuándo es su próxima reunión? Y también, hablando de la reunión que van a realizar ustedes para poder radicalizar medidas de presión, como ya lo habían anunciado. A ver, el día viernes 24, este viernes próximo, es clave. Porque no solamente vamos a poner en mesa de esta denuncia con la ministra por no haber cumplido la inclusión de ciertos artículos que nosotros queríamos, habíamos llegado a los acuerdos. También se va a tratar el pliego petitorio en general. Si bien nosotros estamos conscientes de que es un gobierno transitorio y que hacer cambios estructurales al sistema educativo no está en sus manos, pero sí de orden administrativo está en sus manos. Nosotros estamos con el sano criterio de potenciar, mejorar, buscar una verdadera calidad educativa. Y eso depende por cosas elementales que nosotros planteamos y lamentablemente durante la gestión de Roberto Aguilar no se ha tomado en cuenta. Esperábamos que ahora sí se tome en cuenta en serio. Los 31 ejecutivos de las 31 federaciones se van a constituir en la ciudad de La Paz, de las 31 federaciones de Bolivia, para encarar la reunión del día viernes. Supongo que va a ser durante toda la jornada en el Ministerio de Educación y creo que esa reunión va a ser determinante para tomar una posición si empezamos o no empezamos las labores educativas. Hay cosas que sí está en las manos de resolver al Ministerio de Educación. Hay normativas totalmente nocivas que atentan contra derechos fundamentales de nuestros colegas que creemos que se solucione. A partir de ello poder establecería el criterio. Agradezco a ambos por estar con nosotros y damos seguimiento a lo que pasa en esta reunión que ya fue anunciada para ese viernes. Aclaramos algo. Hemos invitado varias veces a la Ministra de Educación para hablar sobre este tema y también lo que pasa con la ANDEPCOP y el incremento de pensiones. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido una respuesta positiva para poder conversar de temas tan delicados, sobre todo cuando falta tan poco para el inicio de las labores escolares. Esperamos de verdad que pueda, a través de esta invitación pública, asistir a una entrevista aquí en la revista. Tenemos más para hoy.